Y aquí por primera vez Dios le da los 10 mandamientos y enseguida Moshe Rabenu se queda en el monte recibiendo todas las leyes judías que sería todo lo que hay en esta peralla sería como una síntesis de las 613 de Mishbot pero igual habría que analizar en el chat qué recibió acá y qué sigue después pero el título ya es Mishpatim es la jurisprudencia judía y por qué es tan importante estudiar esto porque es muy actual siempre mostrar por qué la Torah es verdad comparándolas con otras jurisprudencias o con la ley inglesa, con la ley otomana o con la ley de cada país hoy en día, cuál es la ley más perfecta obvio que yo voy a decir la ley de Dios es la más perfecta pero a veces tengo más preguntas por qué la Torah previve esto, por qué permite esto ¿está bien? ¿se entendió? entonces es lo que vamos a ver el derecho hebreo ¿está bien? sería Mishpat a Yehudi Mishpat a Yehudi es un TG en 203 ¿tenés el derecho hebreo? ah, el derecho hebreo vamos a las preguntas que queremos analizar pregunta número 1 ¿acaso la legislación judía concuerda con la legislación actual greco-romana? como hoy en día que la mayoría de las leyes vienen de Grecia y Roma, ¿no? si es similar a las demás me refiero a que es la ley natural lo que nace naturalmente de cada persona o sea, digamos que es muy parecido entonces sería como una ley natural como que naturalmente el ser humano entiende que así se debe actuar por eso vas a ver los parecidos entre lo que dice la Torah y lo que dice otros sistemas de leyes si es así, pregunta ¿qué necesidad hay de que la Torah lo ordene? esto debería salir de cada uno o sea, ¿por qué necesitamos que Dios nos entregue las leyes? si fuese algo natural el ser humano naturalmente llegaría a ellas pero veo que Dios me la entregó, ¿no? entonces debe ser que hay diferencia o vamos a ver eso es lo que vamos a ver ¿se entendió la pregunta? sí ¿conocen el concepto ley natural? ¿alguna vez escucha? ley natural es como que es algo que se no natural, es algo natural no cometer adulterio es algo natural no es algo que todas las sociedades entienden que es así la pregunta es no sé si está así siempre fue así uno sostiene que siempre fue así y no siempre fue así yo creo que es algo más social pero eso social ¿de dónde debería venir para que sea la perfección total de lo social? ¿entienden? podría inventarlo un ser humano o tendría que venir de Dios ese es el punto que no es tan natural no es tan natural a la gente le gusta matar o sea, es algo como no, pero la mayoría de la gente entiende, no te matarás no, pero porque es algo social no porque está en el interno no tengo que matar bueno, está Caín que mató y fue la primera persona que mató no digo que podría venirle ese y ese y matar pero naturalmente entendería que lo más importante que entendería que no está bien matar en general la mayoría de la gente lo entiende está bien, bueno es lo que quiero ver si es natural o no es natural puede ser que no sea yo creo que no es natural pero bueno segundo si no concuerda si concuerda entonces diría ah bueno para qué Dios me tiene que venir a decirlo si no concuerda ah sí, sería al revés digamos que la ley de la Torá no está de acuerdo con otro sistema con otro sistema de leyes si no concuerda ¿por qué tiene tantos puntos en común? igual tendríamos que es verdad hay puntos en común con otros sistemas pero yo creo que todo viene de la Torá y bueno a lo mejor esa es la respuesta a lo mejor los puntos en común es porque vienen de ahí y los que no son en común porque se tergiversaron esa sería una respuesta ¿entienden? vamos a ver ¿cuáles son las diferencias y por qué? otra ¿por qué se debe obedecer a la ley? ¿por qué es tan importante que haya leyes? ¿por qué es importante que haya leyes para mantener una sociedad? ¿por qué es tan grave legislar acorde a la ley no judía? según el judaísmo si vos tenés un pleito con otro yudí tendrías que ir a a un bedín y el bedín te juzga y dice que es grave si vas a un bedín goy gravísimo es como estás haciendo un pecado muy grande ¿por qué es un pecado tan grande si fuese a un juzgado goy? o un juzgado que no aplica las leyes de la Torá ¿por qué? estamos hablando cuál es la verdadera ¿no? ¿entienden? pero ¿por qué es tan grave? ¿qué mejor? ¿una ley que provenga del hombre? ¿una ley que provenga del hombre? ¿o una ley que provenga de una fuente externa que nos diga lo que hay que hacer? si proviene del hombre sería una ley más natural ¿no? y si es algo externo es a alguien que me dijo lo que debo hacer ¿cuál es el ideal? eso tenemos que ver y depende de dónde sería eso de dónde proviene ¿no? ¿no sería preferible poder tener leyes modernas en vez de tener normas antiguas o fundamentalistas entre comillas porque algunos van a decir ¡ah! eso que dice la Torah re atrasado eso porque pensaban así antes ¿no sería mejor entonces tener una ley moderna? eso es lo que plantearía ¿quién plantearía algo así? también los reformistas ¿sí? también el cristianismo van a decir que la Torah fue para una época después no ¿entienden? y nosotros decimos no, la escuela podemos cerrar ¿no? luego que dijo los diez mandamientos ¿para qué tenía para qué hacían falta los mishpatim las leyes? ¿alcalzo no alcanza con los diez mandamientos? porque vino después de los diez mandamientos o sea la peraya pasada fue los diez mandamientos y esta peraya son las leyes ¿por qué tuvo que venir después de los diez mandamientos? ¿y cuál es el sentido de estas leyes? ¿está bien? van a ver que la clase es muy profunda a nivel analizar conceptos de de cómo es una ley perfecta ¿pero no están en esta peraya no están escritas todas es una peraya que tiene cientos de misos ¿quieren que les diga cuántas misos hay en esta peraya? yo sé que tiene Lotte Bachelet Dive Jalabismo en esta peraya tenemos más de a ver cuántas misbots ¿cuánto nombra Sefer Ajinuch? según el Sefer Ajinuch que es un libro de las misbots ¿se tiene que buscar mi con leche? sí está bien no no trajo trajo habló un diez por cincuenta y tres misbots trajo en esta peraya igual un diez por cincuenta y tres misbots de las seiscientas trece igual es un número grande ah ya pero no no dijo todo está bien no dijo todo está bien estamos agarrando esta peraya como el principio de la ley en cada peraya hay misbots pero dije según el Sefer Ajinuch porque a veces una misba aparece en dos lugares y él la numera después a lo mejor acá hay otra cincuenta que no la numeró aparece tres veces no cocinarás la leche ¿por qué apones tres meses? no importa sí una se repite a comer otra a cocinar y otra a no tener provecho pero a veces sale escrito no cocinar no sale escrito no comer está bien y de cada una se aprende algo de cada una se aprende algo muy bien bueno empezamos ¿está bien? en Debarim 4 Pazuc 1 dice así y ahora Israel escucha estas leyes y los preceptos que os enseño para que podáis vivir por ellos y entréis y poseáis la tierra que os da el eterno Dios de vuestros padres según este Pazuc ¿cuál es el objetivo de las leyes? ¿entendieron el Pazuc? de nuevo el Pazuc dijo escucha estas leyes para que podáis vivir por ellos con estas leyes tienen que vivir ¿dónde estamos? estoy en el 203 abajo estoy citando un Pazuc dígame si este Pazuc vino a contestar algo el Pazuc dijo ahora Israel escucha estas leyes Mishpatim es lo mismo que nosotros ¿no? es en otro lado de la Torah pero quiero que se refiera a estas escucha estas leyes y todos los preceptos que les enseño ¿para qué? para que puedan vivir por ellos y entréis y poseáis la tierra que os da el eterno Dios de vuestros padres ¿dijo dos cosas o dijo una? a ver ¿qué dijo? ¿para qué son las Mishpat? para que las escuchemos ¿para qué? pero que las escuches ¿para qué las escucho? para poder vivir para vivir con ellas o sea que el tema un ser humano debe vivir con leyes ¿están de acuerdo? y después me dice y así vas a poder entrar a la tierra de Israel ¿qué tiene que ver? que se necesitan para poder entrar que para vivir en la tierra de Israel es una sociedad que va a vivir en la tierra de Israel ¿no? tiene que tener leyes para mantenerse como una buena sociedad porque dijo y poseáis la tierra que os da el eterno ¿qué tiene que ver las Mishpatim con que conquistemos la tierra de Israel? entiendo que está diciendo que si vamos a ir en el camino de la Mishpat vamos a poder conquistar la tierra de Israel o la vamos a va a pertenecer a nosotros y si no vamos en el camino de Dios la tierra nos vomita nos va a vomitar ¿entendieron? o sea entiendo que la mayoría de los Mishpat es para una sociedad que vive en un lugar y tiene que tener leyes que 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 ¿cómo se dice? que interactúa los seres humanos interactúan entre ellos y tienen que tener leyes para saber lo que te hacen y lo que no hacen leyes sociales por ejemplo puedo decir que el objetivo del Mishpat hay un montón de leyes sociales ¿está bien? pero también dije que eso te va a dar mérito para vivir en la tierra de Israel segundo voy a la otra hoja los diembandamientos ¿se acuerdan de una pregunta? ¿para qué tuvieron que venir los Mishpatim después de los diembandamientos? respuesta los diembandamientos son principios o fundamentos básicos para ser el pueblo de Dios sin embargo una sociedad no se puede basar solamente en los principios básicos ¿están de acuerdo? a ver yo les digo los diembandamientos ¿alcanzaría para mantener toda una sociedad? entiendo que hay no matar no cometer adulterio no robar entiendo que hay no hacer idolatría creer en Dios cumplir Shabbat respetar a los padres ¿les parece que alcanza? parece que no porque si no no entiendo que no es muy básico si entiendo o sea si quieren decir así los diembandamientos serían como la constitución ¿no? pero después de la constitución y vienen un montón de leyes ¿no? en el sistema legal la constitución son los parámetros básicos los isodot los fundamentos está bien eso sin embargo una sociedad no se puede basar solamente en principios básicos hace falta detallar esos principios en reglas prácticas porque está al principio pero eso tráemelo bájamelo ¿qué tengo que hacer por ejemplo amar al prójimo como a ti mismo está bien ¿y qué tengo que hacer? hay que explicarlo o como dijimos antes no codiciarás lo del prójimo bueno hay que explicar las leyes no puedo mantenerlo así en un título si no cada uno va a interpretar este juez va a interpretar la ley así y el otro juez tiene que haber leyes ¿me entienden? que eso inclusive pasa con las leyes pero esto es la Torah llevante ¿no? sí pero también también en la Torah escrita ya tengo esta misma y esta misma y esta misma también tengo y los castigos en reglas prácticas punto uno y los castigos para las transgresiones ¿también es importante ese punto o no? sí claro para los 10 mandamientos dice castigo o no castigo no los 10 mandamientos dice no hagas esto pero los 10 mandamientos no me dice ¿cuál es el castigo? si lo dice tiene que venir tiene y los mispatismos está y los mispatismos te dice cuál es el castigo del asesinato que es pena de muerte por ejemplo en el no matarás no decía cuál era el castigo ¿y qué pasa si robó? ¿cuánto tiene que devolver? tiene que explicarme lo que hay que hacer para eso necesito los mispatismos o sea que los mispatismos vienen a profundizar en los 10 mandamientos salen hay que entender que es ojo por ojo porque no le quito el ojo al fin y al cabo una persona que roba y ese teyugá sobre eso hay que ver cuál es la consecuencia o sea tiene que haber una consecuencia igual ¿no? a pesar de que a pesar de que teyugá tiene que devolver lo que robó o tiene que pagar el doble ¿sí? hay jurisprudencia ¿y si pasó mucho tiempo por ejemplo? también se aplica igual en cada caso hay que ver lo que podés hacer solucionar se soluciona ¿está bien? siempre lo que se puede solucionar se soluciona es como la constitución y las leyes ¿está bien hasta aquí? contestamos 10 mandamientos Mishpatim y explicamos por qué son importantes la Torah considera importante que estos puntos queden bien claros y no los deja a merced de los seres humanos para que él los defina pues el ser humano no puede definir exactamente la jerarquía de este tema ¿qué valor está por encima de cuál? ah muy bien si vamos a dejar que el ser humano defina acá vamos a tener contraposición de valores y ahí va a estar lo difícil ¿qué valor está por encima de qué valor? voy a tener el valor de igualdad de derechos pero también voy a tener no sé el tema de 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 méritos por lo que haces ¿cuál va a prevalecer? ¿entendés? por ejemplo por ejemplo voy a decir igualdad de derechos para todos está bien entendí ese principio es muy importante pero esto es una persona buena y este es un asesino ¿por qué igualdad de derechos? me deja pensando a lo mejor hay otro parámetro que es depende cómo te comportás los derechos que tenés que tener ¿entienden? ah entonces igualdad de derechos también no es el sí que es lo que te vende hoy en día la sociedad y te hacen confundir en el pensamiento ¿entendieron qué interesante que es el punto este? para pensar correctamente quiero la Torah me enseñe a pensar vamos a ver cuando dos valores se contraponen ¿qué tiene más peso? ¿qué debe prevalecer? por ejemplo la justicia y la misericordia por un lado yo sé que Dios quiere que haga justicia pero yo por otro lado Dios quiere que sea misericordioso bueno ¿y qué prevalece? si prevalece siempre misericordia entonces nunca voy a hacer justicia ¿entienden? digamos que siempre misericordia siempre misericordia entonces siempre perdoná 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 ¿y dónde está la justicia? y si prevalece siempre justicia no va a haber entonces ¿cuánto de justicia y cuánto de misericordia? buena pregunta ¿cómo regulamos eso? para eso viene la Torah te enseña a regular el equilibrio justo ¿está bien? la bondad o la vida por un lado va a decir hay que ser bondadoso pero por otro lado esta persona tiene pena de muerte que no haya pena de muerte porque la bondad no pero entonces pero eso es un asesino asesino en serie y le vas a dejar a vivir así ¿dónde está la justicia? ¿entienden? estos son los puntos que tienen en común entonces lo que vamos a hacer ahora la clase se divide de esto puntos en común y puntos diferentes ¿está bien? vamos estos son los puntos que tienen en común la ley judía con la no judía a ver puntos en común uno ambas buscan justicia ¿estamos de acuerdo que todo sistema legal busca justicia? ¿y la Torah busca justicia? obvio varias veces se repite en la Torah buscar justicia ¿cómo se dice en la Torah? ¿se acuerdan? Tzedek Tzedek Tirdof Tzedek Tzedek ¿por qué lo dijo dos veces? hubiese dicho Tzedek nada más justicia justicia y la tercera palabra también Tirdof ¿qué es Tirdof? perseguirás ¿es fuerte el Pazuk? es muy fuerte ¿no dijo? bueno tratar dijo no, no, no vas a perseguir la justicia o sea entiendo que el sistema legal de la Torah el sistema legal de la Torah persigue conseguir justicia en la sociedad o sea que el principio básico para Dios es que haya justicia después vamos a ver si ese principio básico es para por ejemplo la jurisprudencia cristiana ¿o no? yo pienso que en el Nuevo Testamento el tema justicia no es central para nada están pifiando en lo principal ¿entienden? que están pifiando y el sistema del Corán también están pifiando en el tema justicia por eso son gente tan agresiva ¿por qué salen gente tan agresiva? o que se matan o que roban ¿sabe que hay un montón de robos en el mundo árabe? un montón de robos y mentira mentir y robar es algo de todos los días porque falta falta codificación para esos temas o que no lo aplican no sé en el Corán no le dedico más a eso es una falla del sistema es una falla de la ley si estaba leyendo que tienen muchos jefes puede ser entre ellos entre ellos no sé habría que analizar en el Corán está bien pero entendieron el punto de justicia o sea a ver si me están de acuerdo yo quiero definir cuál es la ley eterna y la ley más verdadera y perfecta obvio que yo quiero decir que la ley de Dios es la perfecta en la ley de Dios se busca la justicia hasta el final y en otras leyes también se busca la justicia vamos a ver cuánto y vamos a ver si el sistema para buscar justicia es exacto ¿entendieron? por ejemplo el concepto mida que nega es mida pagar con la misma moneda es un concepto de justicia los dos otro no favorecer a los fuertes sino más proteger a los débiles y que sus derechos no sean violados es verdad la ley de la Torah es tremendamente así un montón de leyes sociales para el indefenso y en la ley de hoy en día la ley de hoy en día también ayuda al indefenso pero en general hoy en día hay una concientización en el mundo de que hay que ayudar al necesitado pienso que sí ¿no? no un montón salen de leyes para proteger en general se entiende en el sistema judicial de ayudar de no favorecer al fuerte es verdad no sé si lo aplican no sé si lo aplican pero entiendo que todos entienden que debe ser así ¿no? de no favorecer solamente al fuerte sino proteger al débil o sea en la Torah van a ver que es perfecto eso de proteger al débil o sea voy a ver un montón de mis voces que son para proteger al débil y no se han violado los derechos segundo punto ¿están de acuerdo? sí tercero tanto la Torah como la ley occidental todavía hablan nomás en Europa Estados Unidos ¿no? a eso estoy otorgan mucha importancia al honor y respeto a las personas o sea hoy en día en Ibrides se dice Kvod Adam en Israel se habla mucho de Kvod Adam el 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 respeto al ser humano ¿verdad? si antes hablamos de ese punto en lo que salió del otro sin entrar es por el tema del que el Kvod Adam es muy importante la pregunta hasta cuánto ese es el punto y cómo se le da Kvod Adam y cómo se le da cómo se honra al ser humano o sea entiendo que el ser humano vale mucho por ejemplo entiendo que el ser humano vale más que los animales si voy a aprender que el ser humano vale igual que los animales ahí hay un error pero hay algunos que van a pensar que es todo igual no hay niveles en la pirámide y el honor al ser humano porque el ser humano está hecho me chélemelo aquí pero a mi perro o a un mejabel es que está bien ahí está bien está bien claro hoy en día claro en la sociedad hoy en día le van a dar más importancia al terrorista y voy a decir qué tontería si es un terrorista y es un asesino porque esa vida no vale nada pero ¿qué van a dar acá en la sociedad hoy en día a quién le van a dar más vida más valor al terrorista o al perro la mayoría de la gente va a decir al terrorista no lo podés matar no lo podés matar empecé a creer un terrorista que recién te quiso matar pero no lo podés matar es ser humano pero es un ser humano asesino que te quiso matar recién hace un segundo pero es un bueno eso es lo que tenemos que analizar está claro que el valor ser humano es un valor importante la pregunta está ¿cuándo? eso es lo que veo en la Torah es un valor importante y en la sociedad occidental es un valor importante si considera un ser humano o una persona que mal no dije ahí estaría esa es la segunda esa es la segunda parte de la clase estoy a la palabra general ahora es que el si vos decís si vos decís ¿qué valor es importante en la sociedad? hoy en día la sociedad es importante el valor de la importancia del ser humano estamos de acuerdo la pregunta la pregunta ¿qué definiría o qué no? ese es el error que voy a criticar hubo toda una manifestación en Israel porque Magdalena Magdalena por ejemplo si pasa algún accidente lo que sea y llegan ellos tienen que atender a la persona con más chances de sobrevivir ¿y qué pasa si la persona con más chances de sobrevivir es el terrorista? es una tontera y atendieron primero al terrorista después que ayudí eso sería ¿ves? ¿cómo se dice? apartarse de la manera natural de pensamiento pero ¿qué haría que definas así? el que boda a Adam y el que tenía más probabilidades de vivir pero pero ven claro entonces ¿cuál es el criterio que tendría que prevalecer? no el que tiene más posibilidad de vivir el que se merece más vivir ¿entendés? entonces ahí está donde veo si la ley es perfecta o no es perfecta es un ejemplo ¿quién vive y quién muere? en eso voy a decir en el judaísmo en contraposición a la sociedad occidental sí soy para decir no yo Dios Dios sí me puede decir a quién tengo que salvar primero Dios me diría tenés que salvar primero aleudí que ese terrorista acaba de matar y no tenés que salvar primero al terrorista porque en su acción de terrorista ya demostró que no merece y este fue el que recibió lo que le quiso hacer entonces este merece entonces ven en vez de cómo ordenar las ideas es que no tiene sentido que vayan vos lo decís así pero hoy en día la gente mira cómo no saben pensar o sea entonces la Torah nos va a enseñar a pensar ¿no? no vayan adelante ¿entendieron? es ordenada la clase es A, B, C, D y después voy a las el A, el B y C fueron el 1 es la importancia de la justicia el 2 es derecho de los débiles y el 3 es el honor de la persona estamos de acuerdo que son parámetros que hoy en día en todas las constituciones normalmente también la constitución de Estados Unidos es un parámetro importantísimo otro vemos también en ambas jurisdicciones que se habla de bondad y misericordia normalmente en todo sistema judicial se busca también el tema de la bondad y la misericordia y otro quinto punto que estamos de acuerdo no ser racista o sea no hacer diferencia entre respeto a la mujer o al hombre ni con los no judíos o sea vamos a ver en general en general hay un tema de en el mundo de no ser que el racismo es algo malo ¿no? hoy en día nadie dice el racismo hay gente racista pero la mayoría de las jurisprudencias entienden que está mal eso no podés hacer diferencia es un ser humano no podés hacer diferencia ¿por qué? ¿por qué? ¿qué es eso? racista en general todos estamos de acuerdo después vamos a ver las diferencias que hay en otras judíos y lo que dice el judaísmo ¿está claro? ¿hasta acá está bien? ahora diferencia entre la ley judía y la no judía vamos a la diferencia una primera diferencia igualdad de derechos para el mundo igualdad de derechos es un parece que es un mandamiento ¿no? es un kadosh 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 para la Torah hay distintos niveles vas a ver que no hay igualdad de derechos y tengo que entonces tengo que contestar ahora ahora tengo una cuchilla contra mí y tengo que ver cómo la defiendo ¿entendieron? entre quien y quien no hay porque aparentemente igualdad de derechos es un ideal judío no judío a veces hay esclavo pero pará te lo puedo explicar si yo te explico la pregunta obvio voy a explicar está bien vamos a ver si existe esclavo de verdad o si la palabra esclavo en verdad significa esclavo o no significa esclavo entonces tiro abajo la pregunta ¿entendieron? si en verdad es esclavo es un empleado ah pero está escrito así pero es lo que significa vamos a la Torah oral vamos a ver lo que la Torah dijo de verdad por ejemplo un ejemplo simple para decirles que el concepto esclavo en la Torah no tiene nada que ver con el concepto esclavo y que la Torah en verdad luchaba contra la esclavitud pero por ejemplo si vos tenías una persona que servía en tu casa y tenías una almohada una almohada no tengo dos almohadas la almohada se la lleva él no me la llevo yo yo duermo sin almohada y él duerme con almohada yo digo yo pregunto ¿qué tipo de esclavo es este? es tu dueño ¿qué? pará o sea vos comes de tu mesa con todos los manjares él come de la misma comida que vos entonces yo pregunto ¿de qué esclavo me está hablando? esto no es un esclavo ¿entiendes? el problema es que tengo el concepto esclavo de los negros como maltrataban a la gente y en la Torah por eso pero no significa eso eso es lo importante para Katy ya estoy contestándote no tengo que contestar porque recién empecé hice la pregunta y contesté rápido para que no se queden con la pregunta ¿pero entendieron? si yo te demuestro en 100 pruebas que en verdad el esclavo no tiene nada entonces la respuesta va a ser que antes existía eso y que la Torah quiso sacarlo de a poquito ¿está bien? y en verdad el ser humano se dio cuenta que tenía que sacarlo y por eso no quedó ¿pero cuando hablan de mi tribe no usan ese mismo no usan esa misma palabra por ejemplo? si eso sí porque ahí sí nos estaban maltratando a nosotros éramos esclavos yo sé pero lo que me refiero es que usan la misma palabra está bien porque era la palabra para hablar en hebreo de que era que trabajaba con nosotros ¿pero por qué usan esa misma palabra? ¿por qué no podían implementar? no, porque no se pueden inventar la palabra cuando en el idioma esa es la palabra para decir eso voy a decir una palabra y decir ¿de qué estás hablando? no, uno no habla de una empleada doméstica en su casa como las mi esclavas pero no existía el concepto empleado doméstico por eso la palabra no aparece todavía pero es sinónimo de empleado es lo que estoy diciendo no, no es tonta no, no es tonta no es tonta en la Torá dejen ahora no quiero contestar porque después pero cuando veamos todas las leyes que hay en el abdut en otras palabras esa fue la respuesta no es abdut la pregunta va a ser ¿y por qué se dice esa palabra? y la respuesta fue porque esa era la palabra en hebreo para decir eso y voy a decir ¿por qué la Torá no inventó otra palabra? porque si en esa generación inventabas otra palabra para la Torá está escrita para la gente de ahí ¿entendés? entonces la gente encima va a decir ¿de qué estás hablando? ¿de qué palabra? ¿qué es esto? claro, pero lo que yo iba es que estamos donde en la misma palabra para las dos cosas estamos diciendo que tienen significados diferentes sí, tenés razón no sé por qué la Torá no hizo desaparecer la palabra pero la Torá hizo desaparecer el concepto ¿entendieron lo que quise decir? sí eso sí y es lo más importante ¿no? ¿qué era lo más importante? hacer desaparecer la palabra o hacer desaparecer el concepto sí, a mí no me molesta capaz la palabra sino cómo sabemos que es otro concepto eso es lo que voy a hacer en la clase para eso tengo cuatro o cinco hojas perfecto pero para qué la hice en otras palabras no existía esclavitud en el judaísmo eso es lo que quiero contestar pero tengo que demostrárselos ok como se lo demuestro pero de ellas eran esclavales ¿qué significaban? no era esclava nada era una persona que había robado que no había devuelto plata y como no había devuelto plata tenía que trabajar para ti no, era para agársel para... dejen eso yo estoy hablando del código legal de la Torá la Torá fue entregada en Arcinay ¿no? entonces en el código legal que es el código perfecto ¿por qué hay un concepto de esclavitud? la Torá que lucha contra la libertad que es la libertad tendría que haberlo negado y ahora te estoy contestando pero eso es lo que a mí no me gusta adelantarme porque lo lindo es decirlo después pero lo contesto para que no se queden con la duda que la persona que era Ebed te estoy contestando no era Ebed era una persona que había robado robado y no tiene cómo devolver el dinero entonces ¿qué hacía para devolver el dinero? trabajar ok eso es lo que hacía y con ese trabajo pagaba la deuda eso la única palabra la única diferencia sería ¿por qué no desapareció la palabra Ebed? está bien en otra palabra la Torá utilizó una técnica ¿cuál fue la técnica de la Torá? lo dejo pero en verdad no lo dejo te vas a dar cuenta después esa fue la técnica no lo sacó absoluto porque no sé a lo mejor la gente estaba acostumbrada y si lo hubiese sacado así totalmente de repente no lo entendían pero Dios dijo se lo voy a sacar y van a entender que se lo voy a sacar y ahí entendieron y por eso desapareció ¿cómo sé que entendieron? porque desapareció desapareció la esclavitud no existe la esclavitud en el mundo no, en el mundo hasta hace poquito y todavía pero entonces la pregunta es ¿por qué en la Torá ¿por qué en la Torá no seguiría el criterio de lógica de derechos igualdad de derechos y por qué en la Torá a veces diría Yehudí no Yehudí o vería hay Kohen hay Leví hay Israel hay mismo para hombre hay mismo para mujer esa sería la pregunta ¿entendieron? la idea de la pregunta es que sea picante y que tengamos una respuesta lógica para contestarla segundo la vida queda desplazada ante otros valores en la ley occidental como que la vida va a ser el el yesod la vida es suprema y en el judaísmo veo que a veces la vida queda desplazada mientras que en el mundo occidental no a ver un ejemplo que la vida queda desplazada por otros valores si te dice se odia trea o te mato tenés que dejarte matar obvio que la sociedad occidental nunca diría algo así no, no la vida es lo más sagrado y el judaísmo diría no ahí tengo que contestar ¿entendieron? bien tercera posibilidad deberías dejarte matar por el valor por el valor de santificar el nombre de Dios ¿comer cerdo o no? no, ahí deberías comer comer cerdo sí o sea, tenemos que ver por qué en algunos casos sí en algunos casos no y por qué el valor santificar el nombre matar, idolatría y cesto si te dicen matá o te mato debes dejarte matar si te dicen hacer idolatría o te mato tenés que dejarte matar y si te dicen violá a esta mujer o hacer adulterio con esta mujer o te mato debes dejarte matar las tres cosas más graves ¿y cuál es el principio? ¿por qué? porque santificar el nombre de Dios es más importante que tu vida ay, pero espera, no importa alguien me dice como arrodillate ante mí o te mato encima arrodillo como que bueno, pero la Torah dice que no y yo te quiero explicar por qué ¿entendiste eso? hoy en día deberíamos actuar así también nosotros estamos tan comidos por la sociedad es difícil pero si no me dice ¿por qué debíamos actuar así? no entiendo que deberíamos actuar así porque lo dice la Torah pero pero ya te expliqué en síntesis porque al no dar la vida por eso estarías mostrando que es más importante la vida que ese valor ¿y cuál es ese valor en ese caso? santificar el nombre de Dios estoy diciendo que santificar el nombre de Dios es un valor superior al valor de la vida obvio que eso el judaísmo lo tiene claro la sociedad occidental no lo tiene claro y es bueno ahí hay diferencias de jurisprudencias ahí podés ver a dónde va la jurisprudencia laica y a dónde va la jurisprudencia o sea que en el momento de cuando la jurisprudencia judía va para ser una sociedad lo más perfecto posible para contactarte con Dios la jurisprudencia de la sociedad occidental no tiene ese valor el valor es llevarme bien con vos ah entonces no tiene el final entonces es una legislación no perfecta ahí eso es lo que quiero analizar ¿cómo defino cuál es una legislación perfecta? depende a dónde apunta la legislación no dije que sea dificilísimo sí cuando fue el exilio español que se convertía en el cristianismo o lo que sea sí la lajada diría que tendrías que haber dejado morir en vez de si te dicen hacer de la tria te mato tenés que dejarte morir sí pero si no es que te lo hicieron y no te pusieron la espada entonces vas para otro lado vas para otro lado pero no podrías si te ponen dice arrodillate la cruz te mato es muy difícil obvio entiendo pero es una misma de la Torah que debería dejarse matar si no se dejó matar porque era muy difícil para él obvio que es judí y obvio que hace te yubá pero no aprobó con esa misma no sabían que era así la lajada no había por ustedes que lo aprendimos en otra clase pero no se van a ir al cielo entonces no dije que no dije que no pasó la prueba no dije que no se va al cielo y dije que si no te yubá y obvio que él no lo dijo porque él no lo hizo porque en verdad creía en eso él lo hizo para salvarse la vida obvio ya te di eso es algo muy difícil obvio entonces no se va al cielo sí que se vaya al cielo no dije que no se va al cielo él con todo su contacto con Dios y haga te yubá se va a ir al cielo pero esa misma que era súper grande no la no la adquirió en el momento que tuvo la prueba ¿no? que nunca tengamos la prueba ¿entendió? bueno sigo otro concepto que hay hoy en día por ejemplo el principio básico de la constitución de Estados Unidos es el principio de la libertad ¿no? creo que es uno de los valores número uno ¿cómo se dice? es el la ¿cómo lo definen? sí ¿cómo se traduce? bueno pero vieron siempre el primer punto de la constitución está la libertad en el judaísmo también la libertad es importantísima claro pero ahí va la diferencia en la Torah hay cierto límite para la libertad de expresión libertad no libertad de expresión hay cierto límite por ejemplo no puedo decir la yonarrá hay libertad entonces no hay tanta libertad de expresión porque está prohibido hablar mal de otro sí claro es lo que quiero analizar libertad de acción a veces no hay libertad total para acción hay cosas que están prohibidas que hagas por ejemplo no se puede hablar la yonarrá no se puede maldecir ves que la libertad de expresión no es total obvio que es para algo más y eso es lo perfecto de la Torah que si no le darías límite a eso ya no es libertad es libertinaje eso es lo que quiero decir la pregunta cuál es el verdadero concepto de libertad ¿entendieron? cuarto o quinto en la Torah existen obligaciones éticas mientras que la sociedad occidental se hace más hincapié en los derechos ¿de verdad? ¿en qué? no digo que no hay conceptos éticos en la sociedad occidental pero cuál es el punto central de la sociedad occidental los derechos que tiene el ser humano el judaísmo apunta a algo que queremos formar algo ético y moral ¿entendieron la diferencia? no no está concentrado la ley por ejemplo tengo un montón de misbots que va a ser para hacerte una persona más noble y más ética posible hablando en la jurisprudencia occidental también van a haber leyes que que digan que sea pero más más van a hacer hincapié más van a hacer hincapié en los derechos no en las obligaciones en la sociedad occidental se hace mucho hincapié en el derecho de este el derecho de este no podés hacer esto porque vas en contra del derecho de este o sea se hace más hay derechos hay obligaciones en el judaísmo se hace mucho hincapié en las obligaciones no solamente en los derechos ¿entendieron? la ley laica se ocupa solo de cómo mantener la sociedad en armonía acá Ulay lo explica que no se cause en daño entre los individuos no se ocupa de crear una sociedad más ética o más altruista o ideal ni de orientarla necesariamente hacia el bien Ulay o sea si vamos a decir una sociedad laica normal ¿con qué nos conformamos? como que nos llevemos todos bien ¿está bien? pero nosotros vamos a apuntar a algo más alto la Torah va a tener más misbot con más exigencias para hacerte mejor persona mucho menos se ocupa del individuo en el aspecto de orientarlo y ayudarlo a alcanzar su meta en la vida ¿entienden? preste atención a esta frase muy importante mucho menos se ocupa del individuo la ley occidental en el aspecto de orientarlo y ayudarlo a alcanzar su meta en la vida y trascender obvio que no obvio que no es lo que discutíamos ayer yo dije hay un objetivo de la vida ¿no? y la Torah va a ir a apuntar ese objetivo de la vida ¿qué quiso decir ella? cada uno con su sentido de vida ¿se acuerda? no, ese fue el punto en discusión si cada uno con su sentido en la vida o sea yo no me puedo meter en el cual es el sentido de la vida entonces la ley tendría como objetivo nos llevemos todo bien y cada uno que haga lo que quiera pero la Torah no quiere eso la Torah quiere que desarrolles todo tu potencial cada persona tiene su propio potencial y una meta diferente no todos tenemos la misma meta en la vida me parece hay una meta o sea sí, la meta meta diferente individual pero hay una meta conocer a Dios servir a Dios amar a Dios demor a Dios sí entonces hay una meta general que es para todos lo mismo sí y más allá de eso creo que también cada uno tenemos algo personal sí, yo me apunto a eso a la meta general yo estoy diciendo que la meta general es conocer a Dios y en sus caminos y no hay otra meta general que digas ser el mejor deportista del mundo podés decir me gustaría ser el mejor deportista del mundo pero estoy seguro que a Yem quiere que yo santifique el nombre de Dios cuanto más si lo puedo santificar también jugando al fútbol y cada vez que hago un gol digo agradezcan a Dios es lindo está bien está bien me gustó pero entienden sepan que no sé en qué país dijeron en Estados Unidos no querían que una persona festeje y digan gracias a Dios porque decían estás ¿cómo diciendo? estás diciendo algo religioso creo que en Estados Unidos querían prohibir en el fútbol americano cuando festejan qué más lindo festejar y decir gracias a Dios querían prohibirlo ahora yo digo Messi tiene mucho potencial con el fútbol y con el fútbol alegra a la gente los chicos les encanta y además es una persona cordial y buena y ética genial estás santificando el nombre de Dios perfecto pero el objetivo de verdad a mí también me encanta el fútbol ¿qué no me encanta? me encanta me encanta pero el objetivo yo sé que no es jugar al fútbol en la vida me divino